hola a todos bienvenidos aquí les traigo una buena noticia un grupo de jóvenes mexicanos desarrollaron un plástico 100% biodegradable hecho de los residuos de piña con el cual buscan reducir la contaminación de la tierra y eliminar los micro plásticos de los alimentos comenzamos y es que aprovechando los residuos de la producción agrícola de piñas en el estado de veracruz cuatro jóvenes estudiantes de biotecnología crearon un plástico único en méxico óptimo para ser ocupado en el acolchado o mulching que se utiliza en la siembra de diversos productos nosotros decidimos crear este material que es un bioplástico que aprovecha los residuos agrícolas de la producción de piña de producciones mexicanas que está en proceso de sustituir al mulching tradicional o acolchado tradicional cuyo material utilizado es el polietileno de alta densidad dijo óscar martínez gonzález gonzález desarrollador el mulching o acolchonado tradicional es una técnica agrícola que consiste en revestir el suelo con plástico proveniente de hidrocarburos para cubrir la siembra y aislarla de la contaminación el sol y las malas hierbas sin embargo el uso de esta técnica tiene repercusiones en el medio ambiente y la salud de las personas como la contaminación de la tierra la generación de microplásticos que terminan en los alimentos de consumo humano y el ganado asegura omar vallejo medrano quien también es parte de los creadores de este bioplástico hecho a base de piñas los residuos del bioplástico no sólo se quedan en el suelo sino que también en el ganado que pasa por ahí y se comen los residuos de la producción y por tanto se come el bioplástico Eduardo Méndez Loranda desarrollador sus creadores señalan que el plástico que se ocupa para el mulching en los acolchonados es un polietileno derivado de hidrocarburos el cual al contacto del sol se empieza a fotodegradar y fragmentar quedando nanopartículas que pueden irse en parte al alimento y a la tierra de donde muchas veces es muy difícil poder retirar no hay una empresa mexicana que haga acolchado biodegradable todo es con polietileno y todo se va a contaminación de tierra y eso es algo de lo que tampoco se habla finalmente acabas comiendo frutas con microplásticos que no ves Adolfo Vidal Ruiz desarrollador además de ser 100% biodegradable otra de las ventajas que tiene este bioplástico para los agricultores es que reduce los tiempos y costos de la técnica con mulching aumenta la temperatura del suelo mejora su aireación protege los cultivos de la radiación solar y aumenta el rendimiento de los fertilizantes y el agua de riego de acuerdo con sus desarrolladores este plástico hecho con los residuos de piña se puede ocupar en cultivos de piña jitomate orquídeas y hortalizas este bioplástico es único en México dice Adolfo Vidal uno de los creadores de este plástico por ciento biodegradable quien asegura que somos pioneros en el país y los beneficios de este bioplástico es que sin agregarle nada extra ningún pedazo de plástico como grandes empresas hacen que ponen mitad plástico y mitad residuos el proceso de elaboración de este bioplástico consiste según sus inventores en procesar los tallos y hojas de la cosecha de piñas para de esta forma obtener un material manipulable el desecho que los productores más tienen son hojas y tallos nosotros lo que hacemos es darle un pequeño tratamiento para extraer el almidón que es lo que vamos a ocupar en la mayoría de los bioplásticos y con las hojas le damos un refuerzo Eduardo Méndez Loranca desenrollador en cuanto al tiempo de producción y costo sus desenrolladores dicen que es posible realizar este bioplástico a base de piñas en sólo cuatro días y que su precio es apenas más alto que un rollo convencional de polietileno el cual ronda los mil 900 pesos no obstante esperan que una vez superadas las fases de prueba ese plástico biodegradable puedan reducir su costo de producción y así poder impactar en los objetivos del desarrollo sustentable de la organización de las naciones unidas referentes a la acción por el clima la producción y consumos responsables y el trabajo decente y crecimiento económico muy bien este es un gran logro tecnológico esperemos que lo apoyen los que rigen todo en el planeta y bien aquí les dejo esta esperanzadora información queridos amigos les agradezco mucho su atención hasta la próxima gracias gracias